hola amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo del vídeo blog de ignacio había malas lenguas que decían que rocío flores y olga moreno pues no se llevan bien pues eso no es así olga moreno y rocío flores el vídeo que demuestra lo bien que se llevan desde que olga moreno volvió de supervivientes pues la ganadora del programa de tele 5 está volcada de lleno en su tienda de ropa y en recuperar el tiempo perdido con su familia y con sus seres queridos en las últimas semanas pues la empresaria ha preferido guardar silencio y ha estado prácticamente desaparecida de todos los medios de comunicación aunque recientemente comenzó a acaparar titulares por unas conversaciones íntimas que han salido a la luz en las que habría estado nombrando a rocío carrasco y en las que habría dado su opinión sobre ella a pesar de que ahora está centrada en su negocio y en su vida personal y parece que no tiene pensado volver a los platos de televisión cuenta con grandes apoyos en su familia entre ellos los bíos flores que siempre que puede pues va a visitarla a su tienda de ropa la influencer pues ha compartido un vídeo muy divertido con su madrastra que es un vídeo mira lo que me han regalado una maceta y mi pedido de rengana que está por allá abajo al principio de la historia de instagram holga moreno pues posa al frente de la tienda para que rocío le saque una foto pero ella le dice bromeando que es un vídeo la hija de antonio david hace un pequeño tour por la tienda mostrando algunas de las prendas que tiene disponibles uno de los detalles que demuestra al unidas que están ambas es que rocío manda sus propios pedidos de cosmética a la tienda de olga además del regalo que él estaba esperando en las últimas semanas la familia de rocío flores pues se ha mostrado más unida y despreocupada que nunca a pesar de que la segunda parte de la serie documental de rocío carrasco pues está a punto de aterrizar en nuestras pantallas y promete ser tan arrolladora como la primera entrega vosotros vosotras que pensáis comentar opinar darle al vídeo y suscribirse con campana para estar al día de próximos vídeos y no dudéis en dejar vuestro comentario porque aquí valen todas las opiniones si te ha gustado el vídeo comentalo en la de comentarios dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos un saludo y nos encontramos en otro vídeo